Loco, loco, tonto Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Y el rock y otros celos me enloquecen Tan solo a ti verte agarrada de su mano Mi maldita suerte me enloquece Por no tenerte y me enloquece Por no tenerte Tú me gustas desde niño cuando jugaba al escondido Cuando tú me abrazabas y a mi lado te juntabas Harán mi acuerdo, aquellos besos Harán mi acuerdo, harán mi acuerdo Y es que tú me gustas, me gustas tanto Y eso no me asusta, quererla tanto Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Y ya no sé qué hacer con esta obsesión que me está matando Que todo el día te paso pensando Algo inevitable, no sé contigo, ¿qué me está pasando? Que toda mi atención te está robando Pero atiéndame dama, que esta noche acabo en mi cama Empezamos en la noche y terminamos en la mañana Pero atiéndame dama, usted a la que mi mente llama Recuerda que Carlos Nelo controla a ti, te llamo Y es que tú me gustas, me gustas tanto Y eso no me asusta, quererla tanto Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Dímela baby, si en mi mente te llevo Es que tú me gustas, ¿qué hago? Por más que trato, olvidarte no puedo Me enamoras, tú me gustas, pero de eso te lo me asusta Tengo miedo demasiado, te hemos rechazado por ti Pero tengo que correr el riesgo Si no lo intento, no gano Yo solo entiendo, se hace tarde y comprendo Te lo digo ahora, o luego te pierdo Me gustas, me gustas tú Me gustas, me gustas tú Y es que tú me gustas, me gustas tanto Y eso no me asusta, quererla tanto Y es que tú, 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 me gustas tanto Y es que tú, 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 me gustas tanto Desde la base secreta estudio Carlos, el de los controles El que produce y canta Yeren Y el Gotix Yo soy Crefami ¿Mira qué se juntaron ahora? Sencillo o no Nosotros lo creamos